El objetivo de desarrollo sostenible número 10 de reducción de las desigualdades es uno quizá de los que pues más me mueve porque me parece que por el simple hecho de que una persona nazca en un determinado lugar le lleva ya de por sí a tener un punto de salida frente a la vida mucho más complicado que el que hemos tenido otras personas y me parece que hay muchas personas que en esta situación por el simple hecho también de ser mujeres por su edad porque son niños o son personas mayores no tienen esas oportunidades que realmente pues merecen por el simple hecho de ser personas.